China y la RPDC son vecinos amistosos conectados por montañas y ríos. Ambas partes disfrutan de una excelente tradición de asistencia mutua. Desde el comienzo de la COVID-19, la RPDC ha estado apoyando a China firmemente en la lucha contra el coronavirus. Es algo que China aprecia mucho. Como camarada, vecino y amigo de la RPDC, China está lista para dar apoyo y asistencia por todos los medios a la RPDC en la lucha contra el virus.